Me acompaña doña Keila, ella es residente por vínculo con costarricense porque sus dos hijas nacieron en Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos doña Keila, vamos a aprender muchísimo con su experiencia. Mucho gusto estar aquí. Empecemos hablando sobre su llegada a Costa Rica, ¿cómo fue? Bueno, yo llegué a Costa Rica con mi mamá, era menor de edad yo todavía, entonces aquí estudié y aquí me casé también y tuve mis dos hijas. Hubo un momento en el que usted decidió devolverse a Nicaragua, ¿por qué? Sí, hubo un momento en el que decidí regresarme a Nicaragua con mis dos hijas, ¿verdad? Porque no tenía documentos, estaba irregular en el país y se les cierran muchas puertas aún. ¿Qué cambió? ¿De qué se entero estando usted allá? Estando yo allá, me enteré que podía tener mi residencia por vínculo, entonces decidí regresarme para poner mis documentos al día. ¿Y cómo fue ese proceso? Para que nos cuente un poquito. Bueno, al principio a uno le da mucho temor, ¿verdad? Porque escucha uno muchas cosas y que tienes que pagar un abogado y que es muy caro y que tienes que ir aquí, que tienes que ir a traer documentos a Nicaragua y en realidad no es así. ¡Qué bueno! Es más fácil de lo que las personas pueden imaginarse. Sí, claro, es más fácil. ¿Y qué beneficios les trajo a ustedes como familia el estar ya con una situación migratoria regular? Bueno, es beneficioso porque de verdad uno puede acceder al seguro social, entonces puede estar asegurado uno y atenderse su salud. También mis hijas están en el colegio, entonces en el colegio es importante uno tener su documento para cualquier cosa que en el colegio lo llamen a uno para identificación. ¿Qué consejo sale de su corazón que usted le daría a una persona que teniendo la posibilidad de optar por una residencia por vínculo con un familiar costarricense aún no lo ha hecho? ¿Qué le diría usted? Bueno, mi primer consejo sería, verdad, que se quite todo miedo, que se informe y pregunte. Hay oficinas para ir a preguntar y informarse. Que no se deje llevar por lo que la gente dice porque siempre le mete miedo a uno y que el abogado y que tienes que ir aquí. Hay que informarse primeramente. Doña Keila, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y sobre todo motivar a otras personas para que también tenga sus papeles al día. Muchas gracias. Bueno, y usted también lo puede hacer. Si necesita asesoría migratoria, llame o escriba gratis al 64760582 o visite las redes sociales de OIM Cosa Rica. Recuerde que estamos para acompañarle.